Un grupo de dirigentes civiles y políticos protestó a las puertas de la Defensoría del Pueblo para exigir que se garantice el derecho a la libertad de expresión en el país. Calificaron como una amenaza la suspensión de la concesión a varios medios de comunicación. Estamos aquí pidiendo a la Defensoría del Pueblo, en la ley orgánica de esto. La eliminación de las 34 emisoras radiales y la amenaza a otras 210 emisoras minimiza a nuestros derechos civiles comunes de expresarse libremente los pensamientos y la comunicación libre, plural y a la información oportuna y veraz. Pidieron a la Defensoría del Pueblo que inicie una investigación a Cunatel por violar los derechos de los venezolanos.